En este vídeo vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación entre números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Si tenemos entonces la siguiente multiplicación, 19.852 por 432, vamos a realizarla de la siguiente forma, entonces tendríamos 19.852 por 432, entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar este 2 por cada una de las cifras de este número, tendríamos 2 por 2 igual a 4 2 por 5 es 10, colocamos el 0 y llevamos 1 2 por 8 es 16 y una que llevamos 17, llevamos 1 2 por 9 es 18 y una que llevamos 19, llevamos 1 2 por 1 es 2 y una que llevamos igual a 3 Ahora vamos a multiplicar este 3 por cada una de las cifras de este número, tendríamos 3 por 2 igual a 6, recordemos que tenemos que dejar un espacio 3 por 5 es 15, colocamos el 5 y llevamos 1 3 por 8 es 24 y una que llevamos igual a 25, llevamos 2 3 por 9 es 27 y 2 que llevamos 29, llevamos 2 3 por 1 es 3 y 2 que llevamos igual a 5 y ahora vamos a multiplicar este 4 por cada una de las cifras de este número, tendríamos 4 por 2 igual a 8, recordemos que dejamos el espacio 4 por 5 igual a 20, llevamos 2 4 por 8 es 32 y 2 que llevamos 34, llevamos 3 4 por 9 es 36 y 3 que llevamos 39, llevamos 3 4 por 1 es 3, 4 por 1 es igual a 4 y 3 que llevamos igual a 7 y ahora lo que vamos a hacer entonces es sumar estas cantidades que acabamos de obtener entonces tendríamos como debajo del 4 no hay nada, bajamos el 4 0 más 6 es igual a 6 7 más 5 es 12, 12 más 8 es igual a 20 entonces recordemos que colocamos el 0 y el 2 que no pudimos colocar queda como un sumando más en esta columna, entonces tendríamos 2 más 9 es 11, 11 más 5 es 16 entonces recordemos que el 1 que no pudimos colocar lo colocamos como un sumando más en esta otra columna tendríamos 1 más 3 es 4, 4 más 9 es 13 y 13 más 4 es igual a 17 entonces recordemos que el 1 que no pudimos colocar lo colocamos como un sumando más en esta columna 1 más 5 es 6 y 6 más 9 es igual a 15 y el 1 que no pudimos colocar finalmente queda como un sumando más en esta última columna y que haría 1 más 7 igual a 8 entonces observemos que el resultado de multiplicar 19.852 por 432 es igual a 8.576.064 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación entre números de más de una cifra 19.852 por 532 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 19.852 por 532